Siempre decimos, queremos estar muy cerca del toro, subimos lo alto de un árbol, una encina, de una roca, pero los vaqueros y los mayorales se suben encima de los caballos. Y siempre hablamos aquí en Toros para Todos y lo vemos de los caballos de rejones, que son increíbles, ¿no? Lo que hacen, las piruetas, el valor que tienen, cómo se acercan al toro, la belleza del caballo de rejones. Pero hay dos grupos de caballos que están un poquito marginados, los caballos de picar, ya hicimos un reportaje de ellos, y los caballos vaqueros, los caballos camperos, los que se acercan al toro, los que permiten a los mayorales y a los vaqueros manejar al toro. Bueno, pues hoy vamos a conocer cómo son esos caballos, cómo los cuidan y cómo los miman a los caballos más valientes del campo bravo. Nos vamos a la ganadería de Juan Pedro Domé. Ahí estamos. Estos son los caballos vaqueros, los caballos camperos que manejan a los toros de Juan Pedro. El día lo tenemos aquí siempre encerrado, para con las horas de trabajo y demás, y de noche le damos suelta en el campo, que están ellos también más liberados. Toda la noche aquí metido en las cuadras, estos, para allá para acá, nosotros por lo menos, también nos evitamos un poquito de trabajo y aparte de ello... En la ganadería de Juan Pedro, los caballos pasan toda la noche en el campo, exactamente igual que en los toros. Aquí hay caballos, yeguas, este es el caballo de picar, lo vamos a acercarnos, fijaos. Este es el más fuerte, el caballo de picar. El resto son caballos de montura, de trabajo, para bregar con los toros. Estos son caballos valientes, que están acostumbrados a estar entre los toros. Ellos, como os digo, cuidaos, 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 cuidaos. Pasan, pasan toda la noche... Hay que tener cuidado con los animales. Pasan toda la noche en el campo, y a primera hora de la mañana, los recogen, los meten en la cuadra, le echan el pienso y comienzan a trabajar. Así que la jornada está a punto de comenzar. Por poco, nos lleva por delante, además, es el caballo más fuerte, el caballo de picar, que se espantó y estábamos justo a su lado. Bueno, ahí están, Julián, David, recogiendo a los caballos. Están acostumbrados y cada uno se mete en los voces que están... Todos los días se meten cada uno en su sitio. Entran y cada voz que tienen ellos, están acostumbrados a entrar. Y, por supuesto, el valloral Emilio, que conoce muy bien a los toros y a los caballos. Fijaos cómo se va metiendo cada uno en su box, en su sitio. Los caballos ya han entrado en la cuadra. Curiosamente, cada uno sabe su sitio, cada uno va a su box, pero con su propio medio. Vamos, que nadie lo lleva, sino que cada uno sabe dónde tiene que meterse. Y ya tienen el pienso echado, ¿no, Julián? Ya acaban su sitio, un pienso... Se comen su pienso, claro, lo voy a salir a trabajar. O sea que vienen del campo, primero comen. Ahí está, lo vengáis primero y coméis el último. Lo fundamental. Vosotros también coméis el bocadillo con la mañana. Y una vez que ya comen el pienso, lo sacáis a trabajar. A trabajar. Bueno, podemos entrar, Julián, que antes no hemos llevado su sitio. No hay problema. Esta que llego, acabáis un cobre. Pasa, Edu. A ver, ¿qué le echáis? La avena hay aquí. La avena, la chacaja, a ver. Importante. Aquí hay, ahora se va también, ¿no? La avena se va. Un poquito de más, ¿no? Un compuesto, ¿no? Un compuesto, a ver. El alimento diario es uno. Que no tiene nada que ver con la alimentación del toro bravo. No, 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 no hay nada que ver. Claro, las comidas son diferentes. Completamente diferentes. El toro, ¿qué come más? El toro se le echa a su haba, a ver. A ver, a ver, a un poquito de maíz. Un gato mezclado con paja y chumelada. Sí, sí, o sea, que la composición de la alimentación del caballo y del toro bravo son diferentes. Son diferentes. Cada uno come los bravos. Y esta la utilizáis, esta es... ¿Vaquera, del campo? Vaquero. Vaquero. ¿Caballo valiente? Un valiente. Bueno, entonces esperad un ratito. Se come su pie eso, me está como más arreglando y eso. Eso. Vamos a dejar lo que coma y ahora ya lo vemos en acción con los toros. ¿Eh? Vámonos para allá. Venga, vamos, Julián. Vámonos para allá.